¿Cómo obtener soporte? Si necesitas ayuda con la app o solo tienes una pregunta simple, ofrecemos soporte rápido y cordial las 24 horas. ¿Encuentra las respuestas a las preguntas frecuentes o conéctate con un agente de soporte en la app? También puedes iniciar sesión en help.uber.com y enviar tu pregunta. Recibirás la respuesta por correo electrónico y en la app. ¿Prefieres hacer tu pregunta en persona? Visita tu centro de atención local, donde los expertos de Uber contestarán tus preguntas, te ayudarán con la app y más. En muchas ciudades puedes programar una cita directamente en la app. Cuando conduces o realizas entregas con la app de Uber, recibes soporte a cada paso.